¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un encuentro con el Dr. So. No tengo que, ustedes que son habituales a nuestro parque, no tengo que decirles dónde estoy. Estoy en el acceso a la selva tropical, donde tenemos la muestra más austral del mundo de mariposas. Estamos en invierno. La verdad que lo habitual es que en invierno hasta marzo normalmente, y entre marzo y vacaciones de invierno, teníamos una larga espera de que volvieran a llegar mariposas. Ustedes saben que las mariposas viven solamente 30 días. Llegan desde Costa Rica, 700 mariposas habitualmente, con un costo no menor. En tiempo pandemia o pospandemia se nos hacía difícil imaginar mantener mariposas durante tanto tiempo, con un público que en invierno normalmente no es importante en número. Pero la verdad que es un lugar tan hermoso y sabemos que ustedes disfrutan en forma tan especial las mariposas que hemos resuelto traer 300 mariposas durante todo este invierno. Así que queríamos contarles esta historia. Pero no solo eso, hoy día es un día de nacimiento. Así que queremos liberar un mariposa. Ustedes saben que llegan en su estado de pupa. Ellas tienen una evolución que va desde el huevo a la oruga, a la oruga. Hay todo un proceso evolutivo que hace que de la pupa nazca la mariposa de forma inmediata. Y es lo que hoy día queremos mostrarles. Estamos en este que es el camión del entomólogo. Es un camión medio ficticio que habla de un entomólogo que está en terreno trabajando con las mariposas y es el hogar, además, de este personaje que es ficticio, no existe, pero que le da mucho entusiasmo a las personas cuando ingresan a nuestro mariposario. Acompáñennos. Lo primero que queremos mostrar en este edificio es que tenemos la sensación de que las mariposas siempre tienen muchos colores, multicolores. La verdad que hay mariposas nocturnas también, que son muy parecidas a ellas, que tienen colores muy oscuros porque necesitan camuflarse. Y aquí está el entomólogo con sus frascos, sus cosas. Tiene sus colecciones de mariposas, sus máquinas fotográficas. Cuentamos un poco la historia. Y a través de esa ventana ustedes podrán ver el laboratorio. Este es un lugar pequeño donde las mariposas nacen. Ahí están colgadas. Vamos a entrar en dos minutos. Hay adentro una humedad y una temperatura muy alta. Muchas veces nos podría producir problemas para la imagen. Pero es allí donde nacen las mariposas. Tres, cuatro días desde que llegan desde el aeropuerto directamente de Costa Rica. Vienen a nacer a Buinzó. Bueno, esta es la casa del entomólogo. Ahí está donde imaginamos. Va recorriendo el mundo, colectando mariposas y conociendo, haciendo conocimiento científico a través de sus viajes. Y acá estamos llegando. Ya fueron sacadas del laboratorio las mariposas que están nacidas. Están en esta caja muy liviana, donde no se dañan. Y vamos a llevarla al lugar donde vivirán su corta vida, que con la temperatura, la humedad y las condiciones para alimentarse, que hacen de su vida un momento pleno, corto, pero pleno. Es un momento especial. Son especies tan hermosas. Y lo hacemos habitualmente los fines de semana. Así que quizás tienen la suerte muchas veces si les toca. Mírenla. Ahí van. Miren qué hermosura. Miren. Miren qué delicadeza. Su color. Con mancha. Miren qué lozana. Qué color es más intenso. Esta es una monarca. Estas son muy famosas por las grandes migraciones que ellas hacen. Y van quedando, parece que son más flojitas las negras. ¿Cómo se llaman estas negras? Cartero rojo. Cartero rojo. Ahí va un cartero entregando cartas. O sea, qué lindas. Yo creo que es la primera vez que traemos estas cartero, ¿o no? Habíamos tenido antes, no las había visto. Son pequeñas, realmente muy lindas. Y son las que se demoraron más en salir, ¿ah? Sí. Son un poco más lentas, al parecer. Pero también tenemos las malaquitas, esta verde, y mariposas tigres. Mariposas tigres, sí. Esta es súper linda. A ver si el camarógrafo nos acompaña antes de que nazca, antes de que salga. Mira, mira qué hermosura, qué hermosura su sala. Su movimiento tan pausado y la coloración de sus alas espectacular. Miren qué hermosura, una mariposa tigre que acaba de nacer, acaba de salir de su pupa y transformarse en una hermosa mariposa. Estamos en el mariposario de Buinzó, que extraordinariamente este año hemos decidido, a pesar de las dificultades, a pesar de la pandemia, hemos decidido traer mariposas en pleno invierno. No solo en vacaciones de invierno, a partir de hoy estarán naciendo todos los meses 300 mariposas que llegan directamente de Costa Rica. No se lo pueden perder. Miren, miren qué hermosura. Imperdible. Es una aventura salvaje en Buinzó.